El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvieron una conversación telefónica que duró alrededor de una hora, con el propósito de que se implementen los acuerdos de Minsk. Todavía se está esperando cuál fue el resultado de la maratónica conversación entre los dos líderes, pero al parecer las tensiones se mantienen sobre la supuesta invasión a Ucrania por parte de Rusia. Por su lado, el ministro de Defensa y los jefes de Diplomacia, donde el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Segei Lavrov, aprovechó para decirle a Anthony Blinken, el secretario de Estado americano, que su campaña mediática sobre la supuesta invasión rusa contra Ucrania es una provocación y que tales acciones incentiva a Ucrania a no respetar los acuerdos de Minsk y que prácticamente los empuja a resolver el conflicto en curso de forma bélica. A su vez, Segei Lavrov enfatizó que la respuesta de Washington y Bruselas a la propuesta sobre la garantía de seguridad han sido ignoradas. La preocupación de Rusia y la razón por la cual se está viviendo momentos tan críticos en esa región es por la demanda de Rusia ante la OTAN de no expandirse ante los países fronterizos y no colocar misiles en los países en su cercanía. Por otro lado, el secretario de Estado estadounidense dice que si Rusia se atreviese a atacar a Ucrania, Estados Unidos tendría una respuesta decisiva, la cual se teme que sea en los próximos días. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, pidió que si alguien tiene datos concretos sobre la supuesta invasión rusa, que se lo informe. Luego de Nuestrabst garage furté la hasta la próxima vez, Segei Lavrov.